La Facultad de Ciencias de la Universidad de la Serena presenta ULS, de la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos, y una persona informada es una persona más empoderada. Por media hora conoceremos investigadoras e investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 presentamos ULS, de la Tierra al Universo, con Marcela Gatica. Hola, ¿cómo están? Soy Marcela Gatica y les doy la más cordial bienvenida a todas y todos quienes a esta hora nos escuchan en ULS, de la Tierra al Universo, tu espacio científico en la región de Coquimbo. No olvides que puedes escucharnos todos los martes y jueves a las 8 de la mañana. Y recuerda, tú también puedes ser protagonista en nuestros programas, comentando en nuestras redes sociales, arroba ciencias ULS, en donde además podrás enterarte de todas las actividades abiertas que hacemos en la Facultad de Ciencias. Estimados auditores y auditoras, el día de hoy vamos a continuar hablando de cómo cuidar nuestro corazón. Y para eso el día de hoy estamos con un experto en el tema, estamos con el doctor Gonzalo Martínez, el escardiólogo intervencional de la División de Enfermedades Cardiovasculares de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él está en Santiago en este momento, nos estamos conectando, de hecho él está en el hospital mientras realizamos esta entrevista. Y además es investigador del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, que es un mega centro de investigación, diría yo, entre la Universidad Católica y la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, Marcela. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy contenta que conversemos esta mañana. Te agradezco por tu tiempo, que me imagino, bueno, te veo trabajando ahí, así que me imagino que estás súper ocupado. Gracias por el tiempo que te has tomado para hablar con nosotros esta mañana. Y mira, primero que todo te quiero llevar a algo que tiene que ver con nuestro estilo de vida, porque siempre se habla que hay que tener una vida saludable, ¿cierto? Para cuidar nuestro corazón. Y yo creo que tenemos como claro, por ejemplo, que la dieta es como súper importante que hay que comer más o menos sano, que las grasas, sabemos más o menos cómo se puede influir, ¿cierto? En tapar nuestra arteria y los efectos que puede tener nuestro corazón. Siempre se habla sobre el estrés también, que puede influenciar y provocar quizás al futuro un infarto, qué sé yo. Pero como que tengo la impresión de que no siempre se aclara por qué, cómo y por qué el estrés de verdad puede influir en nuestro corazón. Si es verdad es un mito o es real que a la larga una vida estresante puede tener un impacto en nuestro corazón. Bueno, es una muy buena pregunta. Y la verdad es que eso que parece como ya tan integrado en la cabeza de muchos, ¿no? De la importancia del estrés, tanto físico como emocional, es un conocimiento más bien nuevo, diría yo. Los infartos al corazón en particular se producen porque se acumulan material que no debería estar ahí dentro de la pared de las arterias. En este caso, para el corazón, las arterias coronarias. Y este material que se acumula, en algún momento se rompe ese material y se forman trombos o coágulos dentro de la arteria, lo cual lleva un infarto. Por tanto, la importancia de eso conceptualmente es que esta acumulación es un fenómeno del largo aliento, pasa por muchos años, ¿ya? Pero la ruptura de estas placas de ateroma, que se llaman, y la posterior evolución hacia un infarto, es un fenómeno más bien agudo, que ocurre en pocos minutos u horas. Por así decirlo, hay como un quiebre en la evolución. Algo que iba de a poco formándose, bueno, en algún momento sufre una aceleración. Y el estrés en particular pareciera tener bastante un rol bien importante en esta aceleración del fenómeno, ¿ya? Esta placa que iba creciendo muy motivada, ¿no es cierto? O detrás de todos estos factores de riesgo que ya conocemos, hipertensión, diabetes, dieta no saludable, etcétera, tabaquismo, pero que en algún momento sufre esta ruptura y posterior infarto. Y ahí el estrés pareciera tener un rol bien fundamental, ¿ya? Se hizo hace unos años atrás un estudio bien interesante, que fue a nivel mundial, pero tuvo mucha presencia en Chile, particularmente en la novena región, y en ese estudio veían cuáles eran los factores de riesgo que te presentaban los pacientes antes de tener un infarto, justo antes. Y el estrés estaba presente prácticamente en la mitad de los pacientes, el estrés emocional. Y desde ese estudio, que tiene unos 15 años, no más que eso, se ha ido, ¿no es cierto?, entendiendo más sobre este rol del estrés. ¿Hay algún sustrato biológico para esto? Las hormonas relacionadas que se liberan cuando la gente tiene episodios de estrés, ¿tendrían algún efecto sobre este aceleramiento que decía yo de las placas de ateroma? El cortisol. En particular el cortisol, como tú dices, y también las catecolaminas, como la adrenalina. Y todas estas hormonas, además de poder facilitar la ruptura de estas placas, alterando el flujo y cosas un poco complejas, pero además son protrombóticas que se llaman, son capaces de facilitar la producción de trombos dentro de la arteria, de coágono. Así que definitivamente parecerá ser que el estrés es un factor más con alguna relevancia en el desarrollo de los infartos al corazón. Sí, tiene. Pero en ese sentido, ahí estamos hablando de estrés, por ejemplo, de una situación en estrés puntual, por ejemplo, que, no sé, se falleció alguien, por ejemplo, pase un susto, un accidente, o también puede ser un estrés acumulativo de un año, por ejemplo, con mucha carga laboral y que a lo mejor estoy durmiando mal, estoy siempre pensando en el trabajo, alerta, o pueden ser las dos opciones. ¿Cuál es más peligrosa en ese sentido? Pareciera ser más que el estrés mantenido, el estrés crónico, tiene un efecto más importante porque produce esta elevación de diversas hormonas. Sin embargo, también hay casos en que el estrés agudo puede ocurrir. También esto, por ejemplo, esto nos pasó en el año 2010 con el terremoto. Inmediatamente luego del terremoto tuvimos una ola enorme de infarto. Y tiene que haber estado, uno supone, gatillado por la situación tan terrible, no sé, estresante que ocurrió después de esta tragedia. Yo he visto, por así dar un ejemplo nada más, pacientes completamente sanos, ya, de edad media, 45, 50 años, sanos, sanos, con vida saludable, bien alimentado, buena situación social y económica, o sea, no tienen ninguna razón para tener un infarto, y que le han contado sus dos hijas en el plazo de una semana, que se van a casar. Y ese estrés le gatilló un infarto. Y cuando lo estudiamos nos dimos cuenta que estaba solamente esta arteria que se le tapó, pero ni siquiera tenía más enfermedad coronaria. Gonzalo, por ejemplo, en ese caso, una persona que a lo mejor no tiene sobrepeso, o no es fumadora habitual, fumadora de vez en cuando, qué sé yo, pero una persona que a lo mejor no está tan en el riesgo, pero que pueda llegar a esta situación, ¿hay alguna forma de uno saber que a lo mejor está entrando en una fase pre-infarto, porque de repente uno puede decir, oh, me huele, no sé, el pecho, a lo mejor es muscular, oye, sino nunca ha pasado por esto antes, y tampoco tiene antecedentes? ¿Cómo uno podría, hay alguna forma de saber de esto, o simplemente te llega nomás y empiezan los síntomas de un momento para otro? Sí, bueno, la idea es llegar antes, ¿no? Y poder prevenir que esto ocurra. La enfermedad coronaria, o sea, la presencia de estas placas de ateroma, de colesterol y células inflamatorias dentro de las arterias, es una enfermedad muy prevalente, le ocurre a muchos pacientes, ¿ya? Prácticamente toda la población en algún momento de su vida va a tener algo de enfermedad coronaria, casi parte del envejecimiento. Lo importante es que se ha controlado, y nosotros podemos medirlo de múltiples maneras en la actualidad, hay exámenes de imágenes que permiten saber si una persona tiene más o menos enfermedad de las arterias coronarias. Y según eso, de la magnitud de su enfermedad, nosotros podemos catalogar ciertos riesgos de que una persona vaya o no a sufrir un infarto, ¿ya? Pero son riesgos, ¿ah? No es absoluto, desde luego, pero permite de mejor manera intervenir frecuentemente, prevenir, que ese paciente que ya tiene algún grado de enfermedad coronaria, esto se desarrolle, que crezca, y que eventualmente se pueda agudizar, ¿no es cierto?, en el contexto de un infarto. Y uno puede intervenir ahí, antes. Y las intervenciones, desde luego, son en dos grandes áreas, ¿no? Una que le llamamos intervención no farmacológica, que tiene más que ver con el control adecuado de los factores de riesgo, ¿no es cierto? Quizás podemos hablar un poquito después de eso, más tarde. Pero, por ejemplo, una persona que fuma, bueno, desde luego que deje de fumar, ¿no es cierto? Y también hay alguna terapia farmacológica, que con algunos medicamentos precisos podemos detener, al menos, la progresión de esta enfermedad y disminuir la posibilidad de que estos agudices se formen trombos, finalmente, que es lo que lleva al infarto. ¿Y este panorama, por ejemplo, es posible verlo con biomarcadores, la sangre, por ejemplo, o si o si lo ideal es siempre tener imágenes y otro tipo de exámenes que permitan ver cómo está funcionando el corazón, derechamente? Mira, ha habido mucho avance con eso, Marcela, y es bien interesante. En concreto, lo más característico es, o ver si es que esta enfermedad en las arterias coronarias produce algún grado de dificultad para realizar un esfuerzo máximo, ¿ya? Porque al haber estrecheces, ¿no es cierto? En las arterias coronarias pasa menos sangre, y bueno, el corazón logra hacer su esfuerzo máximo cuando lo deberá hacer. Y ahí, por ejemplo, aparece el test de esfuerzo, como el examen cardinal, ¿no es cierto?, que se ha hecho por muchos, muchos años. Y hay otros tipos de test de esfuerzo más sofisticados, con imágenes, etcétera, pero el fundamento es un poco el mismo, esforzar al máximo el corazón y ver si las coronarias, las cañerías, ¿no es cierto?, donde va la sangre, son capaces de aguantar este esfuerzo máximo. Pero también hay imágenes directas de la arteria, como con escáner, que uno puede mirar, efectivamente, si es que hay o no placas de ateroma, y en qué estado están. Y de la mano de esto, que ha sido lo clásico, bueno, recientemente han aparecido algunos biomarcadores, que tienen que ver con la inflamación, que es bien interesante eso. Dado que sabemos, y esto sí que es un conocimiento bastante más nuevo, no más de 10 años con cierta solidez, de que estas placas tienen algún componente inflamatorio, hay células inflamatorias adentro. Y de tal manera que uno puede medir en sangre cuán inflamado está la sangre. Estas son inflamaciones muy pequeñas, de droga no producen fiebre, no tienen nada que ver con infección. Son inflamaciones muy superficiales, que hay que medirlas con exámenes especiales. Y ahí se sabe que mientras más inflamada está esta sangre, ¿no es cierto?, está de alguna manera evidenciando que hay inflamación en la pared de la arteria, y de luego más riesgo cardiovascular. Y lo otro, por supuesto, que podemos medir, son todos los parámetros de los factores de riesgo, en particular los niveles de colesterol. Aquí, esto es importante porque ha habido alguna controversia, ¿no es cierto?, en último tiempo, y hay gente que no sustenta esto, pero la verdad es que hay mucha evidencia de que a mayores niveles de colesterol, bueno, mayor riesgo cardiovascular. Claro, hay todo un tema con la dieta ahí también, de que si el colesterol sube por la dieta o no, o si efectivamente, entiendo yo que lo que sabemos más hoy día es que tiene más que ver con nuestro metabolismo personal, que a lo mejor no es tanto lo que comemos, pero por años se decía coma huevo, no, a lo mejor no coma huevo, que va a ser malo, a lo mejor sí, coma huevo, entonces como que había un poco de controversia con ese tema. Bueno, los extremos no son muy buenos para ningún lado probablemente. Lo que sabemos es que hay un, del colesterol total que tiene una persona, bueno, hay un componente que proviene de la dieta, pero hay un buen componente que no proviene de la dieta, y eso varía de paciente a paciente, la verdad. No es un valor absoluto. En algunos pacientes será 90% propio y 10% la dieta, en otros será un poco más. Y de hecho uno lo ve, como en algunos pacientes varía mucho más al modificar la dieta. Pero sin embargo no es lo único, y tener dietas extremadamente estrictas en cuanto a no consumir colesterol probablemente no es lo ideal, como tampoco lo es tener dietas completamente libres de restricciones en cuanto al colesterol y que se puedan comer, ¿no es cierto?, un plato de cuatro huevos con tocino todos los días. Eso no parece razonable tampoco. Y ni siquiera me siento en el colesterol, ¿no? No parece razonable desde el punto de vista... De ningún nutriente. De ningún nutriente, por supuesto. Así que probablemente una dieta balanceada es lo más correcto para la población general. Desde luego hay pacientes que tienen probablemente indicaciones especiales y eso habrá que verlo caso a caso. En cuanto a los nutrientes, en todo caso, parece que lo que más nos molesta son los carbohidratos, ¿ah? Y eso es lo que probablemente en nuestra dieta habitual es lo que hacemos más mal. De tal manera que si tuviera que ponerle todas las fichas a algo, tengo pocas fichas y tengo que ponérselas todas a una sola cosa, sería bajar el consumo de carbohidratos, ¿ya? Que probablemente lo que peor hacemos en nuestra dieta cotidiana, al menos en nuestro país. Y además hay un tema cultural fuerte, bien arraigado, por ejemplo, el pan, que es un tema, o sea, somos principales consumidores de pan, uno de los primeros del mundo, entonces cuesta de repente que se ha cambiado el costumbre que son tan fuertemente arraigados. Nosotros creo que sigamos hablando del tema y también sobre factores de riesgo y prevención, pero antes vamos a hacer un break musical. Yo soy un fanático de Peter Gabriel, o Peter Gabriel, así que vamos con Peter Gabriel y volvemos. ¡Gracias! 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 Estimados auditoras y auditores, el día de hoy estamos con el Dr. Gonzalo Martínez, él es cardiólogo intervencional de la División de Enfermedades Cardiovasculares de la Pontificia Universidad Católica y además es investigador del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas. Y el día de hoy estamos conversando acerca de cuidados del corazón, recordemos que agosto fue el mes del corazón, y estamos hablando específicamente del primer bloque sobre cómo y por qué el estrés influye realmente en el corazón, que esto no es un mito, hay una razón fisiológica detrás de esto. Estábamos hablando sobre factores de... Tocamos un poco el tema de los factores de riesgo, creo que lo adondemos ahora en este bloque, también cómo prevenir, ¿cierto?, una posible enfermedad cardíaca. Y Gonzalo, te quiero llevar como a un tema que viene en la práctica. Por ejemplo, yo tengo 36 años, y uno a esta edad dice ya, uno se da cuenta que uno tiene 15 años, ¿cierto?, con este dicho popular que, por ejemplo, si uno se va de fiesta ya no se recupera como hace 10 años atrás, ¿cierto? Uno ya no puede comer como comía hace 10 años porque como que hay cosas que te empiezan a caer mal, uno se empieza a dar cuenta que te cuesta mucho más bajar de peso, también está asociado con la vida que uno tiene generalmente a esta edad, ¿cierto?, tiene otras preocupaciones. Pero mucha gente a esta edad ya tiene niveles de sobrepeso importantes, o ha fumado por muchos años, por ejemplo, todavía sigue bebiendo en abundancia, o mucho, quizás más de lo que se debiera. Entonces, mi pregunta va como en la práctica. Si yo, por ejemplo, yo no he sufrido ningún, no tengo ningún antecedente cardíaco, pero tengo una vida que no es muy saludable, en verdad, y estoy con el trabajo, más encima de este contexto de la pandemia, que podemos tocar también, es un tema importante. Ya debería yo empezarme a hacer algún examen, ¿cómo podría yo saber si tengo algún riesgo? Y yo me siento súper bien, a lo mejor juego a fútbol el fin de semana, quizás, o hago tenis, qué sé yo, pero no... Creo que tenía una vida semi-sedentaria, semi-activa. ¿Hay alguna forma que yo podría empezar a ver con tiempo de que chuta? A lo mejor debería parar algunas cosas. A ver, yo creo que hay dos puntos muy importantes en tu pregunta. El primero es que, independiente de que tengamos algún grado de enfermedad en las arterias coronarias, o hayamos tenido algún evento cardíaco, bueno, tenemos que preocuparnos, especialmente en adultos jóvenes, que diría yo, como es tu caso, de que esto es una carrera de muy largo aliento. De tal manera que si vamos a correr una carrera en la cual probablemente vamos a vivir 80 o 90 años, y si no más, que el tiempo es de vida actual, ¿no es cierto? Y que nosotros vamos a hacer un poco más, probablemente. Tenemos que preocuparnos de cuidarnos en un aspecto bien global de nuestra salud, y eso parte probablemente de que somos adultos jóvenes. Y eso incluye múltiples cosas. Desde luego, cuidar el corazón, por supuesto, y si alguno tiene algún factor de riesgo, controlarlo adecuadamente. Pero también tiene que ver con nuestro cuidado osteomuscular, por ejemplo. La actividad física, me preguntan mucho por la actividad física, y desde luego tiene un beneficio cardiovascular y respiratorio, pero probablemente a nuestra edad tiene mucha más importancia desde el punto de vista osteomuscular. de generar, ¿no es cierto?, una especie de memoria de una musculatura adecuada y de una fuerza ósea también adecuada para que cuando tengamos 70, 80 años, bueno, seamos, ¿no es cierto?, personas de tercera edad que sean vitales, y que no estemos con dolores, no tengamos facturas de cadera, etc. Así que, tener una vida, ¿no es cierto?, lo más saludable posible, y esto no significa transformarse en una especie de la Islama, la verdad, ¿no es cierto?, porque eso no es mantener en el tiempo. Tienen que hacer cambios que nos permitan mantener esto en el tiempo, ¿ya?, que sea una forma en que nosotros logramos, ¿no es cierto?, combatir el sedentarismo y tener una dieta mejor, pero que sea mantener en el tiempo, ¿ya? O sea, y ahí hay ejemplos, hay muchos, pero tan básicos a veces como si uno trabaja en un quinto piso en un edificio, bueno, vale más la pena subir esos cinco pisos de escala todos los días. Sí, ese es un punto importante, porque lo hablamos en off, es que uno ve, abre redes sociales hoy día, Instagram, ¿no es cierto?, y uno ve unos manuales, ¿cierto?, de vida saludable, y ve puros, como protocolos de vida saludable que en realidad son inalcanzables en nuestra vida diaria, porque, ¿cierto?, sabemos lo que nos cuesta cambiar una rutina, por ejemplo, ya al dejar el pan o bajar el pan es un esfuerzo, entonces uno dice, ya, desde el lunes voy a ir al gimnasio, voy a dejar los carbohidratos, voy a hacer esto, esto, otro, uno sabe que es imposible, además que somos animales, los humanos de costumbre, hay que cambiar de a poco, ¿cierto? Y sumado a que uno ve, ¿cierto?, miles de recetas o de famosos de cómo mantener una vida saludable que son completamente lejanas a nuestra realidad, por ejemplo, si uno quiere empezar a hacer más actividad física, porque yo no tengo dinero ni tiempo para ir al gimnasio, por ejemplo, o a lo mejor no vivo, no vivo en departamento, no vivo en casa con patio, a lo mejor, pequeños cambios, por ejemplo, como empezar a caminar al trabajo o tratar de, o último, cuando venga a mi casa, bajarme de la micro un poco antes, o del colectivo antes, y caminar, ¿realmente pueden ayudarme si es lo único que yo puedo hacer, por ejemplo? Absolutamente. Sí, de todas maneras. Hay varios aspectos ahí, por supuesto. Yo creo que la primera, cuando alguien quiere hacer ejercicio, empezar a hacer ejercicio, la condición número uno es que haga una actividad física que le guste. De nuevo, pensando que esto tiene que ser mantenido en el tiempo, no sirve de nada meterse a un gimnasio por dos meses y después dejarlo. Pero si te gusta realmente el gimnasio y lo pasas bien ahí y te gustan las acciones sociales que se ponen en el gimnasio, etcétera, y lo pasas bien, es entretenido para ti y lo vas a poder mantener por los próximos diez años fabuloso. Eso es lo que tienes que hacer. Pero si no es así, que para la mayoría de la gente diría yo, bueno, hay que buscar otras actividades y puede ser, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no es cierto? Bajarse dos estaciones de buses antes y la estación de micro que te da hasta un kilómetro de tu casa y caminar esa tarde. Puede ser tan sencillo como que todos los días empieces a hacer 20 abdominales antes de acostarte. Eso no requiere ningún esfuerzo económico, tampoco de tiempo, ¿no es cierto? De demorar cuánto, un minuto. Y eso va creando más actividad física. Si la verdad lo que pasa es que la gente se está sintiendo mejor y después quiere hacer más. Mi recomendación siempre es que sean cosas muy sencillas que son mantener el tiempo y que producen algún grado de satisfacción inmediata. ¿Ya? Para que sea... Claro, hay que pasarlo bien. Y hay gente que es más, que necesita algo más estructurado, por ejemplo, y van y se compran en una bicicleta. Como la estática, por ejemplo, para hacer en la casa. Bueno, no sé si es lo mejor, la verdad, pero yo les digo, inmediatamente, pon una tele en frente de esa bicicleta. ¿Ya? Y ve la mejor serie de Netflix que tú quieras ver, que más te guste, y en vez de verla en la noche cuando te acuestes, vela mientras bicicleteas media hora. ¿Ya? Y no piensa... Exactamente. No piensa en la bicicleta, piensa que es tu rato para ver Netflix. ¿Ya? Por ejemplo, es un ejemplo nada más. Pero la idea es que sea algo que... Si esto es un desafío que tengo que superarme y hacer algo que no me gusta pero es por mi bien, eso es muy poco probable, salvo algunas personalidades, pero es muy poco probable que sea mantenible en el tiempo. Y aquí lo sostenido es lo que hace la diferencia, finalmente. Y en ese sentido, por ejemplo, el contexto que estamos ya, bueno, un poco voy a ir cerrando el programa ya, el contexto que estamos este año, la pandemia, que en Chile ha sido una agonía larga, yo me incluyo, yo pensé que a esta altura ya íbamos a estar ok con esto, pero parece que va a ser todo el 2020. Me imagino que sí o sí ya tenemos claro que va a tener un impacto en diversas aristas de los chilenos, no solamente en lo político, en lo psicológico, en lo social, pero en la parte de salud. O sea, sí o sí, yo creo que todos hemos subido algo de peso, no hemos movido menos este año, ¿cierto? Hemos estado más, los que estamos haciendo teletrabajo estamos más frente al computador, con todo el impacto que esto tiene. Entonces, en este contexto, que todavía nos queda para rato, a lo mejor, y hay ciudades como La Serena, por ejemplo, que estamos todavía en cuarentena obligatoria. O sea, no ni siquiera hemos avanzado al paciente. ¿Qué recomendaciones harías tú como para poder hacer algo en este contexto? Porque hay miles de webinars en internet, pero que igual te implican estar frente al computador y uno al final del día dice, ya no quiero estar más frente a la pantalla. O sea, tú decías, me hablabas de abdominales en la casa o qué podríamos hacer ahí, no sé, zumba por internet. ¿Qué recomendarías, quizás, como para poder romper un poquito la rutina y que de verdad sea una ayuda real en este contexto? Porque, como decía, tenemos para un par de meses más todavía. Sí. Bueno, esto nos ha exigido mucho, ¿no? De todo tipo. Ha sido muy difícil y desde luego todo lo que hemos hablado aquí se estresa al máximo. De tal manera que tenemos que ser aún más originales, creo, para poder mantener, ¿no es cierto?, por un lado y quizás lo más importante nuestra salud mental y por otro lado tratar de no echar mucho a perder, diría yo, nuestra salud física. Desde luego yo espero que esto salgamos en algún momento y podamos recuperar todo lo que ha pasado acá, pero bueno, va a costar, ¿no? Y para eso a mí me tocó hacer una, y voy a pasar el dato así, una entrevista hace un tiempo atrás para la tercera con la revista ¿Qué pasa? De haber sido hace unos tres meses atrás cuando estábamos empezando la pandemia más fuerte, donde da una serie de recomendaciones respecto a qué se puede hacer en tiempos de pandemia para cuidar nuestro corazón y nuestra actividad física completa. Y desde luego la suerte que tenemos ahora es que hay un montón de recursos que antes no teníamos. Y desde luego el pilar número uno es hacer algo que a uno más o menos le produzca algo de satisfacción. Eso es lo primero. Y luego hay un abanico tan grande de posibilidades partiendo desde hacer yoga en la casa, de hacer pilates por ejemplo. De tener estos entrenamientos funcionales donde hay aplicaciones a través de los celulares donde hay múltiples aplicaciones donde hay entrenamientos funcionales ¿no es cierto? Para la gente que es más activa que se puede hacer en la casa en el espacio de una pieza de tres por tres. No se requiere más espacio. También está por ejemplo la posibilidad de la gente que viene a edificios de subir la escala de los edificios o que vive en casa de subir escala. Subir escala es un excelente ejercicio. Bajar escala no es tan bueno pero subir escala es un excelente ejercicio. Es muy saludable y no es poco. subir seis pisos de escala dos o tres veces al día es un muy buen ejercicio. ¿Ya? Y son cosas muy sencillas que se pueden hacer. ¿Ya? Y lo otro desde luego es hacer todos los esfuerzos posibles con las dificultades ¿Ya? Pero todos los esfuerzos posibles de mantener nuestra salud mental en lo mejor que se pueda de tal manera de combatir un poco la ansiedad y combatir esta ingesta a veces alimentaria que es excesiva principalmente por una mezcla entre aburrimiento ansiedad ¿no es cierto? Etcétera. Porque eso no es bueno si la verdad es que hay cifras ya que han mostrado el aumento de peso que ha tenido la población en relación a este confinamiento que son bien dramáticas. Y eso después cuesta más recuperarlo desde luego porque se produce un cierto acostumbramiento a esta alimentación ¿no es cierto? más deficiente. Y para eso hay que mantener la mente ocupada y el cuerpo más lleno de endorfinas ¿no es cierto? Producidas por el ejercicio y bueno trabajar duro esto ha sido difícil es súper demandante y un desafío enorme. Así es de hecho y también el tema del peso que tú tocas yo me imagino que trae un efecto circular de que uno se fruta también a subir de peso y empezamos aún más ansiedad. Gonzalo se nos pasó volando el tiempo te quiero agradecer demasiado por haber conversado esta mañana con nosotros te dejo invitada para que podamos hablar del futuro nuevamente porque bueno el tema del corazón es un tema que está toda la vida con nosotros en Chile especialmente y sobre todo el tema de la pandemia yo creo que por ejemplo el próximo año y a medida que pase el tiempo va a ser súper interesante igual ver los estudios de cómo esto afectó o no a la población y en qué medida yo creo que hay mucho mucho que aprender al respecto así que le agradezco un millón por haber conversado con nosotros aquí en La Serena esta mañana. gracias a ti Marcela encantado de participar muchas gracias por tu tiempo y bueno estimados estimados auditores conversamos con Gonzalo Martínez el escardiólogo internacional de la Pontificia Universidad Católica y además investigador del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas está en Santiago en este minuto así que nuevamente gracias a la tecnología pudimos conectarnos fuera de La Serena y recuerden que pueden escucharnos cada martes y jueves a las 8 de la mañana por la 94.5 Radio Universitaria y no olviden que estamos en todas las plataformas de internet en arroba ciencias ULS arroba ciencias ULS un abrazo para todas y todos que tengan una muy buena semana La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presentó ULS De la Tierra al Universo porque el conocimiento científico nos pertenece a todos y una persona informada es una persona más empoderada por media hora hemos conocido investigadores de nuestra región y como su trabajo puede mejorar nuestro día a día En Radio Universitaria FM 94.5 hemos presentado ULS De la Tierra al Universo con Marcela Gatica Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora y o de la Universidad de La Serena Este programa es grabado en los estudios de Radio Universitaria FM y editado por profesionales de la misma radio emisora cuyo objetivo por más de 50 años ha sido vincular el quehacer de la Universidad de La Serena con la comunidad regional respondiendo también al interés de contar con un medio de comunicación que releve la labor de la institución en los ámbitos de la docencia la investigación y la vinculación con el medio ¡Gracias!